¡Tíos! Muy buenas a todos, sé que muchos habéis esperado este vídeo, ya que muchos me lo habéis comentado, pero otros muchos me lo habéis preguntado porque no sabéis, ¿vale? Entonces, os lo explico súper fácil, hay una manera fácil de conseguir ahora mismo más plata diaria de la que estás consiguiendo de normal, ¿vale? Y simplemente te va a costar entre 0 y 25 de oro, más o menos, es poquísimo. Entonces, ¿veis que tengo 3 horas de premium? ¿Ok? Se puede prolongar, ¿vale? Pero tengo 3 horas y 29 minutos. Entonces, ¿cómo yo prolongo esto? Vale. Ahora, en el royal este, la probabilidad de que te toque 12 horas premium ha incrementado, ¿vale? O sea, es alta. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a inquisitor y como veis yo tengo un premio ya de 12 horas aquí, ¿vale? Voy a hacer una segunda tirada, pero yo nunca hago más de 2, ¿vale? Aunque me toque premium o no, nunca hago más de 2. Simplemente vamos a probar suerte, pero para que veáis que es verdad que toca, aquí justamente lo veis que he recibido ese premium, ¿vale? Como veis, o sea, es que no falla, es que me acaban de tocar 12 horas más, ¿vale? Esto, por lo general, yo lo hago cuando me despierto, ¿vale? Porque así tengo todo el día para jugar. Como veis, ahora tengo 15 horas y ya es muchísimo más la plata que voy a ganar, ¿vale? Y ahora mismo tengo 9 millones, como estáis viendo ahí arriba. El premium hace mucho, tíos. O sea, el premium te da un 50% más extra en cada partida, lo ganas o lo pierdas. Entonces esto es algo que quería comentar 100%. Se puede aplicar, ¿vale? En cualquier otro, ¿vale? Voy a probar este, por ejemplo, que me queda otra tirada. Como veis aquí también me ha tocado premium. Muchas veces os va a tocar puntos de componentes. Siempre quitad la plata, ¿vale? Porque es lo más fácil para que te toque. Pero, ¿veis? Ahora, por ejemplo, me han tocado 15 componentes de Ember. La siguiente tirada yo ya no la hago porque son 23 de oro que ya son unas cuantas partidas para tener que recuperar. Pero 8 de oro con una simple partida lo puedes recuperar. Entonces, bueno, este es el truquito, entre comillas, truco, que tienes para poder obtener premium y así hacer más plata, ¿vale? Espero que os haya gustado, que quede claro que esto es totalmente legal, totalmente gratis. Simplemente aprovechas el War Royale para poder ganar premium y ya está. Aprovechadlo, tíos. No hagáis más de dos tiradas, ¿vale? Porque si no os va a costar bastante oro. Un saludo. Chao.